hola 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 niñas niños todos sean bienvenidos a este sub canal necesito un saludo porque si todo mundo tiene un saludo menos yo pero no importa después lo vamos lo vamos inventando veas yo no sé es la última la última dicen que es la vencida la última vez que grabo este audio porque no no que eso son a mi edad como sea amigos no no piensen que no soy seria sino que es que yo soy así a mí me cuesta mucho narrar porque yo digo muchas palabras ahí no y además ya me frustré con el sonido bueno intentémoslo de nuevo vamos a ver qué pasa como dice el título manicura profesional también dice que es el primer vídeo y amigos era el primer vídeo pero como les digo el sonido no quedó bien así que lo eliminé ahora sería como el primer quinto vídeo bueno sin más lora comencemos con la manicura que es lo importante lo que pasa es que yo hablo y hablo y hablo porque yo soy así y pues porque lo más importante de este vídeo es la limpieza como se habla lo primero que tienen que hacer cuando llegue su clienta es preguntarle a bueno le primero le aplicas alcoholcito tatatá le retiras el producto sea cual tenga semi permanente acrílico etcétera etcétera y le le preguntaste limo o te corto ya la forma de lima o depende de cada gusto de la clienta lo otro que yo hago le aplicó el removedor de cutícula y al agua mientras una mano está en el agua hago el mismo procedimiento con la otra mano vamos a necesitar un empujador de cutícula o una palita de estas de metal con el que te acomodes este de metal con la pinzita de garcil a mí me sirve sólo cuando hay un cuerito como encarnado y pues trato de sacarla con esto y si no simplemente me quedo con empujador de cutícula y pues ya está aquí si quería como que recomendarles no hacerlo ni muy fuerte y tampoco es muy suave pues si lo haces muy fuerte vas a retirar parte de uñas capistas de las uñas que no necesitamos y si lo haces muy suave pues no vas a eliminar bien la cutícula y es como que no va a servir de mucho entonces encuentra la presión adecuada y pues practica demasiado si estás empezando en este mundo no te desanimes esto vale la pena lo pagan súper bien es un trabajo rentable la verdad pero te lo debes ganar con tu trabajo ya tienes que hacerlo bien marcar la diferencia entre lo que ya está en el mercado y ese tipo de cosas en mi caso no es un secreto pero es lo que más tengo de diferencia las demás es la limpieza y es esta la que les estoy mostrando acá es súper importante que lo hagas bien bien esta parte que empujes bien la cutícula porque a veces tenemos como una pielcita muy delgada sobre la uña y cada que la mano se moja esa capa de piel como que se pone elástica como que cambia de gruesor digámoslo así y ahí es donde el producto comienza como a desprender entonces qué vamos a hacer con el otro lado del empujador de cutícula hacemos esto de centros hacia laterales hacia la derecha hacia la izquierda pues como tú quieras esto nos ayuda muchísimo antes de cortar lo que ya sería nuestra cutícula muerta nuestros pellejitos nuestros peritos este paso de verdad préstale mucha atención y no se lo salte nunca porque esto ahorra demasiado tiempo como ves esto elimina demasiada lo que es la cutícula nueva que sería la que estamos eliminando la que está creciendo o sería la vieja bueno allí allí me corchará no es que yo sea la profesional de profesionales yo nunca estudié ellos yo aprendí viendo vídeos así que hay cosas que no me las voy a saber pero simplemente les voy a compartir lo que humildemente aprendí lo que me ha servido y que ojalá ustedes también después retiramos la suciedad yo de esta manera lo hago yo así yo lo hago así pero si volteó el cosito posiblemente perdón el cosito no el empujador de cutícula posiblemente quiebre la uña así que mucho cuidado hágalo siempre de esa manera si les queda faltando la suciedad está muy profunda con el otro extremo de nuestro empujador pues lo vas a retirar y ya está a la hora de cortar corta siempre en lateral siempre no lo hagas horizontal porque no te va a quedar estéticamente bien entonces siempre vertical horizontal y no no lo que es el tema de la cutícula corta solo si ya creció así es necesario y si no solo enfócate en los lados de la uña y ya está no no tienes que hacerlo mucho la mejor manicurista no es la que más piel corte no entre menos corte menos te complica menos te sale más bonito más limpio todo como te digo corta solo lo necesario no te das mucho porque lo que puede pasar es que dejes la piel muy delgada y lastimes la clienta o ella quede como sensible y ese tipo de cosas así que yo lo que son uñas uñas en los laterales yo no corto la uña la verdad porque podemos como provocar uñeros y la clienta no no quiere eso verdad nadie quiere eso entonces evita cortar lo que es uña en los laterales trata de hacerlo con la lima para no tener la necesidad de cortar hay casos donde si lo amerita pero tú bueno eso ya te lo va ayudando la experiencia cada mano es diferente cada cada dedo cada uña así que pues el caso con todas es muy muy diferente debes aprender a conocer bien a tus clientes normalmente si ellas son frecuentes ya tú sabes que a ella se le corta o no se le corta y así aquí si tenía un uñero entonces acá me enfoque más y pues ya está luego el aceite de cutícula esto tampoco se les olvide es muy importante porque se va a ver como más fresquito a hidratar lo que ya hemos cortado entonces es súper bueno no se les olvide pasamos a la exfoliación esto lo hice rapidito pero pues obviamente el masaje si tienes mascarillas y si no simplemente con la exfoliación y un buen masaje es suficiente si el exfoliante es muy grueso pues hazlo suave y si el exfoliante es muy suave pues lo haces más fuerte este paso cuando es un esmaltado natural tampoco se les olviden que es el buffer o el limador de uña para que pueda pegar pues bien y el alcoholcito no sé si lo vieron que también lo agregué yo doy dos capas del esmaltado tradicional este esmaltado casi no se usa yo no trabajo con él yo lo eliminé hace unos dos años más o menos pero si lo uso en mí porque pues a mí sí me gusta solo que ya como que me adapte a que se ha ido eliminando poco a poco de los servicios de las manicuristas esmaltar normal y el y esmaltar semipermanente es muy diferente hay disculpen la gagueada no es que esté nerviosa es que estoy frustrada por el sonido bueno yo lo hago de esta manera aplico como primero un lado y luego el otro y luego el centro acá tuve un pequeño accidente pero pues nada no pasa nada yo ya siento la confianza como de repararlo y si tú todavía no la tienes simplemente pues lo despintas y es mejor que lo vuelvas a hacer yo lo remiendo aquí fácil rápido aplico el esmalte donde no hay esmalte y ya si me monto en el otro esmalte pues allí te va a ver la diferencia entonces hago a un lado al centro y hacia el otro lado o lo hago derecha izquierda centro o izquierda centro derecha pues el orden no importa lo importante es que tú lo hagas bien y listo ahí está él se auto nivela si el esmalte normal es muy aguado hazlo en el aire acá estamos trabajando en el aire así tienes menos fuerza menos presión y pues no se va a notar como rayadito si hay un esmalte como más líquido que otros y se tiende a ver así como rayado pero si lo haces en el aire no le va a pasar esto aplicamos una segunda capa y pues acá es donde está nuestro remendoncito como les digo el esmalte se auto nivela casi todos los esmaltes se auto nivelan y sólo es como cuestión de unos segundos y ya está aparte con el brillo también le va a dar un cubrimiento super natural y la verdad no se va a notar hacemos dos tapitas ahí ven como lo hago un lado centro izquierda así pensé que lo hacía primero un lado luego otro lado y luego centro pero ya estoy viendo que lo hago un lado centro y luego al otro lado igual o sea yo lo hago así pero si tú lo haces de otra manera y te sirve mejor de otra está todo bien no pasa nada yo les quiero compartir cómo me funciona a mí y cómo lo hago yo obviamente les pido disculpas por la calidad del vídeo por la cámara yo estoy empezando en eso no en las uñas en el tema de los vídeos y nada pues espero esto tampoco nos va como a detener ni a limitar el sonido si es algo que me limita obviamente porque más que la calidad del vídeo es la calidad del sonido y pues no ha sido porque he querido es que yo hablo demasiado pasito y nada pues es eso que sería como lo único que no me ha gustado desde que empecé hace como unos 10 días pero aquí vamos de verdad que no me voy a derrotar por eso trataré de mejorarlo si todavía no tengo un buen sonido sólo voy a tratar de hacer vídeos narrados y ya está tampoco pues es que no tengo sonido esto no es para mí que no sé qué no no que vean la diferencia de verdad es muchísima y normalmente yo no tengo las uñas así tan sucias lo que pasa es que está con el tema de los tatuajes y pues por eso estoy así como tan cubierta de tinta y un montón de cosas pero vean qué bello de sujura no les parece hermosa amigos esto es todo por hoy